Yo me acuerdo cuando me la encontraba en los pasillos de la tina y era una huachafita, ¿no? Una mocosa intrascendente que se le ocurrió a una directora de prensa que podía ser una gran estrella. Y bueno, ahí están los grandes broadcasters, los grandes genios de la televisión, que lo único que hacen es hacerle la carrera política a una oportunista, ¿no? A una aventurera como esta que no tiene... ...de constitucional en contra de la congresista Siri Bazán por presunta asociación terrorista en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluart. Asimismo, realizó comentarios despectivos contra la parlamentaria, calificándola de oportunista. Las declaraciones de Bertoltis tuvieron lugar tras los comentarios de Siri Bazán al cuestionarle su posición respecto a las protestas. Con la ex estrella de la tina, ¿no? Convertida ahora en niña símbolo de la izquierda radical. Estoy hablando, por supuesto, de la Tesorito, de Siri Bazán, que ahora dice que ella no ha apoyado las protestas violentas, sino las pacíficas. Bueno, no sabemos dónde ocurrió, porque las protestas que hemos visto han sido las violentas. También dice que no se arrepiente de haber apoyado a sujetos nefastos como Iber Maraví, ¿no? Que es un gran asusador, tanto que ahora hasta hace canciones pro-terroristas. Pero ella dice que asusar no es delito. Interesante. Adelante, Sigrid. Un congresista sobre su denuncia constitucional que tiene... ¿No va a hablar con la prensa congresista? Pésima, ¿no? Está muy mal hecha. Creo que se pretende censurar a quien piensa distinto. Y creo que esa denuncia lo que trata es a callar voces que no piensa distinto. O al que ha apoyado, por ejemplo, estas marchas violentas de algunos extremistas, en el caso de usted, ¿no? No, yo no he apoyado marchas violentas. Yo he apoyado las manifestaciones. ¿Usted apoyó, por ejemplo, al exministro Maraví, bueno, se sabe de un gran asusador en Ayacucho? El señor, bueno, asusador, no es un delito y no está aprobado. Y yo lo que he hecho es trabajar con las gestiones del Ministerio de Trabajo que nos han abierto las puertas. ¿Está en focas policiales de investigación de terrorismo, congresista? Esa no es una pregunta, es tu opinión. Tu opinión es un ministro por reunirme con él. ¿Pero cómo es que se puede apoyar a una persona como él, como él que está en focas policiales de terrorismo? Tranquilo, tranquilo, respeta. ¿Puede ser que su personal deje de hacer esto? Tranquilo, 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 tranquilo. Bien, la policista se sale, su personal del Congreso. Este señor no deja. Qué gracioso, ¿no? Esta chivola que ahora tiene seguridad, tiene chalecos y tiene toda esta parafernalia alrededor. Yo me acuerdo cuando me la encontraba en los pasillos de la tina y era una huachafita, ¿no? Una mocosa intrascendente que se le ocurrió a una directora de prensa que podía ser una gran estrella. Y bueno, ahí están los grandes broadcasters, los grandes genios de la televisión, que lo único que hacen es hacerle la carrera política a una oportunista, ¿no? A una aventurera como esta que no tiene ninguna solidez, ningún talento identificable, más allá de sus ojos verdes y su novio con plata. Bueno, su ex.